¡Hola! Y bienvenidos al canal de Ramen para 2, pues ya sabéis, la web líder de la actualidad del mundo del manga y el anime. Estamos otro lunes más con todos vosotros para traeros las noticias más destacadas de la semana. Y también os vuelvo a recordar que tenéis todas las noticias al completo en la descripción de este vídeo y en ramenparados.com donde además de estas noticias también podréis encontrar otras muchas sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. Yo soy Cooper Lynch y esta vez sí, como siempre, me vuelve a acompañar Comeo. Muy buenas Comeo, bienvenido otra vez. Muchas gracias y pues nada, aquí de vuelta con todas las noticias y que esta semana tenemos bastantes cosas además de que pronto tenemos más eventos como el Salón del Magal de Barcelona que tenemos muchas ganas. Sí, también tenemos el Games Week, esta ya semana que entra, este fin de semana. En fin, van a ser unos días, unas semanas de auténtico vértigo en cuanto a noticias sobre todo. Pues eso, viniendo del salón tendremos todas las nuevas licencias, un montón de novedades. En fin, pues viene la vorágine de información. Pero bueno, antes de esto, como siempre, vamos a empezar con videojuegos. Con un nuevo título, en este caso, de la franquicia BuzzBlue. Que van a sacar un nuevo título llamado BuzzBlue Cross-Tack Battle, que saldrá para PlayStation 4, PC y Switch. Esto será el próximo año, en 2018. Lo que pasa es que todavía, pues bueno, no se han dado muchos más detalles. Pero bueno, este título de Arc System Works, la gente del nuevo Dragon Ball Battle of Z, pues tiene bastante buena pinta. Porque bueno, pues va a ser un título de estética similar, pues lucha 2D en combates por equipos de 3. Que además contará con personajes de franquicias muy conocidas, como el mítico Persona, Under Night in Birth, Herbai. En fin, pues personajes bastante interesantes. Que bueno, pues esto lo pudimos conocer en la pasada feria Evo 2017. Y bueno, son, como ya os he dicho, son personajes de 4 universos diferentes. Así que hay donde elegir. No está nada mal. Además, dentro también de la noticia, podréis ver un tráiler que presenta a los nuevos personajes que se han confirmado recientemente. Que son, en este caso, Rachel Alucard y Hasama, que son de la franquicia BuzzBlue. Y Weissne, de la webserie RWBI, o como lo queráis llamar. Y bueno, pues salvo estos personajes confirmados, todavía no se sabe cuántos personajes en total tendrá el videojuego. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Se dará más información a finales de este mes, así que estaremos atentos. Y bueno, pues viniendo de la gente de Arc System Works, podemos esperar un título, bueno, pues con mucha dar en la nina. Y muy, muy interesante. La verdad es que tiene muy buena pinta. Sí. Y tenemos un anuncio de un juego basado en el anime o manga, Black Clover. Que contará un juego de arcade de cartas. O sea, que este es Sonen de Yuki Tabata. Pues Bandaiya Namco ha anunciado un nuevo juego para esta serie. Y que en un principio va a ser en máquinas arcades para Japón. Que saldrán el próximo 2 de noviembre. O sea, que en un par de semanas tendremos máquinas arcades en Japón. De este juego de cartas donde podremos hacer grupos de hasta 5 personajes. Y que haciendo estrategias tanto de ofensivas, defensivas y tal, pues podremos lanzar hechizos a nuestros enemigos. Además de que como en la serie tendremos nuestros grimorios para atribuir magia a nuestros personajes. Y que les harán más fuertes, etc. Así que pues bueno, un lanzamiento un tanto distinto. Podría haber sido un juego de acción. Más de peleas en tiempo real. Pero bueno, lo han decidido hacer uno de cartas a lo RPG. Y que recientemente ya tenemos el anime dirigido por el estudio Pierrot. Lo podemos ver en Crunchyroll. Y aquí tenemos el manga gracias a Norma Editorial. Así que pues bueno, parece ser que es el Sonnen del momento. Y que yo la tengo pendiente. Muchos dicen que está muy bien. Otros dicen que bueno. Y pues veremos a ver qué tal. Yo he leído los primeros capítulos y la verdad es que empieza bastante bien. Bastante entretenida. Bueno, tiene ya 13 tomos recopilatorios de momento. Así que se prevé que va a ser un Sonnen pues de los habitualmente largos. De todas maneras el concepto este de las cartas. Tanto dentro de un videojuego como en formato físico. Es algo tremendamente habitual en Japón. Y que poco a poco estamos viendo que va llegando más a Europa. Así que pues no nos extrañaría que piéramos también cartas de Black Clover. No dentro de mucho tiempo. Incluso también por aquí. Así que bueno, veremos también en qué queda este nuevo concepto. De esta franquicia. Y bueno, que pinta bastante interesante como ya has dicho tú, Gomeo. Como también interesante, si acaso muchísimo más queremos nosotros. Es el nuevo rumor. Bueno, los nuevos rumores que han surgido en relación a una posible Nintendo Game Boy Mini. Esto se ha debido a que bueno, hace muy poquito se ha registrado. La compañía Nintendo ha hecho un registro de patentes pues el pasado día 15, hace nada. ¿Qué es lo que pasa? Que este registro de patentes siempre que Nintendo ha sacado una versión Mini. Tanto de la NES normal como de la Super NES. Se hizo el mismo procedimiento. Además es que también junto a este registro, esta petición, pues se han adjuntado también detalles de hecho en relación al material relacionado con la consola. En fin, merchandising relacionado, como llaveros, en fin. Entonces claro, pues como que van, que están sacando partido de las consolas míticas. Y visto el exitazo que han tenido las dos versiones anteriores. Pues bueno, no sería extrañar que también con una Game Boy pudiera surgir. Aquí tenéis la clásica. La primera que salió. Pues bueno, que ya está la pobre viejita con el mítico Tetris. Así que, pues bueno, seguro que suponemos que funcionará igual de bien que las dos consolas anteriores. Por esto que la Game Boy es la consola, yo creo que es la consola mítica por excelencia. Así que pues pinta muy bien esta noticia. Yo espero que salga y que a diferencia de las consolas anteriores, pues podamos jugar nuestros propios juegos de la Game Boy. Y que puede ser una alegría que pudiéramos hacer funcionar estos cartuchos cuadrados. A ver, es que ten en cuenta que los cartuchos, pues, a ver, ya digo, estoy aquí con el del Tetris. Son grandecitos. Entonces, es que sería casi igual de grande. O sea, es que la pantalla, no sé, lo vería difícil. A lo mejor se tendrían que adaptar unos cartuchos nuevos o no lo sé. Y eso no lo veo yo tampoco muy factible. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, la gente de Nintendo es muy buena con el merchandising y seguro quedan con una solución que a todos nos deje diciendo quiero. Así que veremos en qué queda. Y nos vamos al anime en el que tenemos la película de El caso de Hanna y Alice, que se estrenará aquí en España en cines el 26 de octubre. Esto lo ha anunciado Medetres Studio, que es la que distribuye la película aquí en España. Y que la veremos en versión original con subtítulos en español. Gracias a la empresa cinesa, que es la que va a distribuir también las películas en distintas zonas. Que va a ser en pocas en este pequeño estreno. Una va a ser en Barcelona, en La Diagonal Mar de Eron City. Otra en Madrid, en Méndez Álvaro. En Getafe, en Ásica. Y en Terrassa, en Parc Palles. Pues eso, esta película que a mí me llama bastante la atención por la animación. Por lo menos por la portada, porque la animación es rotoscópica de estas. Y que es una adaptación de live action que se ha ido 11 años después de la película original. Y que no es una secuela ni nada, sino que es una adaptación directa de la propia película. Y que trata sobre dos amigas de instituto. Que una se enamora de un chico, la otra parece ser que también le está llamando la atención. Y que de repente, pues este chico sufre un accidente y padece de amnesia. Entonces, pues la otra quiere hacer creer que su novio, o sea, que ella es su novia. Entonces, pues hay un triángulo amoroso ahí. Y que, pues bueno, vamos a ver qué tal que es esta película. Ha ganado varios premios, como por ejemplo, a la mejor película en el Festival de Animación de Amnesi. Y ganadora del premio de público en la Fantasía IFF de Montreal. Así que, pues bueno, vamos a ver. La verdad es que tiene muy buena pinta. Y además con esta imagen, bueno, mejor dicho, esta animación tan característica, ¿no? Con el sistema este de rotoscopia, de grabar a los actores reales y luego darles como una capa, entre comillas, de dibujo. Bueno, es un sistema que cada vez se va, que poco a poco cada vez se va usando más. Y bueno, es interesante. Y la historia, pues bueno, como dices tú, este triángulo pues puede... Tiene buena pinta. O sea, yo desde luego pienso ir a verla porque, bueno, siempre que se estrene una película, siempre que se estrene anime en España, pues hay que, yo creo que hay que apoyarlo. Y de hecho, las actrices originales de la película, pues han hecho los montajes para la captura de movimientos para esta película. O sea, que guay. Sí, sí, pues nada, dentro de nada la tenemos ya esta misma semana, este fin de semana. Y ahora tenemos aquí el caso de Hannah y Alice. Seguimos con anime con otra notición. Y es que, bueno, Netflix sigue arrasando. Yo creo que se va a convertir en la plataforma de anime por excelencia. Ya que a lo largo del próximo año van a estrenar ni más ni menos que 30 animes. Es decir, es una verdadera bestialidad para lo que estábamos acostumbrados. Esto quiere decir que con este movimiento el 50% del contenido de Netflix ya sería original de la compañía. Es decir, vamos, un puntazo. Algunos de estos títulos que van a llegar ya los conocemos. Como por ejemplo Violet Evergarden, que es de la gente de Kyoto Animation. Aiko, también tendremos Lo Song. Bucky, que es una obra que se ha pedido bastante aquí también. Devilman Crybaby, en fin, un montón de... Y podría seguir. Bueno, son obras bastante esperadas. Ah, bueno, y cómo no olvidarnos también de la nueva serie de Saint Seiya. Que por supuesto está detrás la gente de Toei. Que también la veremos en Netflix. Y que de momento pues no sabemos nada. Hay que tener en cuenta que no es una... Que está Toei detrás no es una producción japonesa, sino de la propia Netflix. Veremos en qué queda. También Greyman, en fin. Si a todo esto juntamos que prácticamente el catálogo de Selecta se va sumando. Y se va sumando también a la plataforma. Pues recientemente con JoJo's, Noragami, Haikyuu, Desaparecido. Pues en fin, tendréis anime en Netflix. Por lo menos en España. Para parar un tren. Así que pues, notición. Si todavía no estáis suscritos a Netflix. Es una muy buena ocasión. Y terminamos la sección de anime con una gran noticia. Que a mí me ha llamado bastante atención. Ya que el anime de Golden Kamui será producido por Geno Studio. El estudio pues ha publicado un vídeo de las promociones de las series que va a tener. O que está teniendo. Y en ella ha aparecido la de Golden Kamui. Creado por Satoru Noda. Y que tendremos una historia bastante interesante. A mí me ha llamado mucho la atención. El estudio de Geno está fundado por Koji Yamamoto. Que es productor de Psycho Pass, de Anohana. Y que pues quería acabar de producir el anime Genocidal Oral. Que tras la bancarrota de Manglo. Pues bueno. Es una película bastante interesante. Que también está en el tráiler. Que lo podréis ver en la noticia. Y que a mí me llama bastante la atención de que animen esta serie. Porque es una historia bastante interesante. Sobre el inmortal Sugimoto. Que es un soldado que se ha retirado para buscar un tesoro. Y así pues digamos darle ese dinero a una familia de un mejor amigo que conocí en la guerra. Además y que se va a encontrar con una Sirpa. Que es una Ainun de una tribu. Y entre ellos van a buscar unas pieles de unos presos. Que ahí resolverán el misterio de dónde está el tesoro. Entonces la obra está licenciada por mil que voy a ediciones en manga. Y de momento ya tenemos tres tomos. Así que pues bueno. A ver cuándo lo sacan. Porque todavía no han dicho una fecha concreta. Hombre. Es un manga de mucha calidad. Por lo que no es de extrañar que vaya a tener la atención animada. Así que pues lo esperamos también con ganas. Porque también tiene muy buena pinta. Pasamos a la sección de manga con otra notición. Y es que ya tenemos nuevos detalles sobre la nueva obra de Naoki Urasawa. Ya sabéis que pues hace nada el mes pasado terminó de serializar Billy Bad. Pues después de ocho años y veinte tomos recopilatorios. Pues Urasawa ya a través de su cuenta de Twitter. Ha anunciado que bueno pues bueno anunció. Porque ya ha salido este viernes pasado. El nuevo pues el primer capítulo de su nueva serie. Que es bueno se llama Muhirushi. El Lessing des Rebs. Que es algo así como el signo de los sueños. O el símbolo de los sueños. Creo que no me equivoco. Y bueno. Pues se publicará en la revista Big Comedy Original. Que es donde prácticamente siempre ha publicado Urasawa. Parece ser que va a ser una miniserie. Por lo que obviamente no tendrá la longitud de sus anteriores obras. Y aparte de bueno que como es habitual en el primer capítulo. Aparte de contar con las páginas a color correspondientes. Hemos podido saber también que esta obra será una colaboración con el Museo del Louvre. Entonces pues bueno ya de por si esto tiene muy buena pinta. En la noticia pues podéis ver una imagen. Y bueno pues damos por sentado que esta Muhirushi también terminará editando Planeta aquí en España. Esperemos que así sea. De hecho este mismo mes hace unos pocos días. Se ha publicado el primer tomo de la nueva edición Kanzenban de 20th Century Boys. Es un obrón de Durasawa si no lo habéis leído todavía. Tenéis ahora una ocasión perfecta de poder leerlo. Además son en una edición chulísima. Así que bueno. Sí, sí, comé. Sí. Perdón, perdón. La edición de esta Kanzenban es chulísima. La portada, aunque veáis la imagen con las letras en blanco. Las letras estas no se ven sino que están más en relieve y son brillantes. O sea que os va a gustar mucho la edición. Y la parte de detrás hay una página de la obra. Y que las líneas están también en relieve y que me encanta muchísimo. Yo es que tengo la versión antigua, la de Biblioteca Pachinko, que eran como 24 tomos. Pero estoy muy tentado, todavía no sé qué hacer. Pero si no la tenéis... Cuando vayas a mirarla échale un vistazo. No sé yo si verla por si caigo en la tentación. Es que no lo sé, no lo sé. Estoy ahí, ahí dudoso. Pero bueno, como os digo, esta nueva obra, Mukirushi, pues ya ha salido el primer capítulo. Y esperemos que la terminemos viendo por aquí. Aunque tendrá que pasar un tiempo. Y también tenemos una continuación de Saint Seiya Next Dimension. Ya que en la revista de la Wikileaks on the Champion. Aparte de publicar el último capítulo de esta serie, Saint Seiya Next Dimension. Pues también ha anunciado de que la serie va a tener otra. Bueno, una continuación. La Akita Sonen en primavera 2018. También, para más inri, tendremos otra serie nueva de Saint Seiya. En el que se titulará Saint Seiya Masama y Kurumada. Y que la obra comenzará a publicarse en la Champion Red el próximo 19 de noviembre. Y que, según el autor, una nueva serie que sorprenderá a los lectores. A ver qué nos puede dar. Porque de Saint Seiya ya tenemos bastante, bastante, bastantes cosas. Y que, pues bueno, también tras un parón que duró desde 2014, Saint Seiya Next Dimension. Pues volvió en diciembre de 2015. Anunciando también su 30 aniversario de la fanquicia. Y que, de momento, en España, bueno, sí, de momento tiene 10 volúmenes. Y que, en España, lo tenemos gracias a Iurea. Así que, pues bueno, vamos a ver qué tal es esta continuación de la precuela de la historia original de Saint Seiya. En el que, pues bueno, vemos el pasado de lo que fue Saint Seiya con Nades. Que fueron amigos hace mucho tiempo. Y que, pues bueno, a ver qué aventuras nos traen. Porque tenemos ya bastantes sagas. Sí, además, es que una cosa que tenemos clara es que Saint Seiya tiene pinta de no pasar nunca de moda. Es en los grandes clásicos de siempre. Así que, pues bueno, y seguirá la rueda girando y trayéndonos más cosas de Saint Seiya. De eso no cabe duda. Para terminar las noticias manga, pues bueno, una noticia que veremos en qué queda. Y es que la editorial Ibrea podría, podría traer el nuevo manga de King's Game. Que en este caso es King's Game Origin. Esto, pues bueno, se ha deducido a través de un comentario de Twitter de un usuario que preguntaba a la editorial si tenía previsto sacar en un futuro King's Game Origin. Y se preguntaba también si las anteriores sagas no habían cumplido las expectativas. Desde Ibrea han respondido textualmente. Veremos qué tanto ayuda el anime y si Xtreme aumenta ventas. En ese caso, quiero decir, si Xtreme aumenta ventas, nos lo pensaremos. Pues bueno, pues ahí está el tema. Dependerá de cómo funcionan las otras dos. Ya que, bueno, ya se han publicado King's Game y King's Game Xtreme. Entonces, pues esta nueva, que es King's Game Origin, perdón. Esta nueva, King's Game Origin, no sabemos si la van a traer. Pero bueno, pues dependerá como todo de cómo funciona el anime, de las ventas de las anteriores. Pero bueno, veremos por qué King's Game es una obra que tiene bastante fandom. Y que además actualmente está con un anime en emisión, King's Game The Animation. Bueno, que es que está bastante bien. Así que, pues bueno, son sistomos. Este survival de terror, bueno, thriller, mejor dicho, pues tiene bastante enjundia, ¿no? Así que, pues bueno, esperemos que finalmente las ventas acompañen, el éxito acompañe. Y que esto haga que Ibrea pueda traer esta King's Game Origin. Porque claro, esto es como todo, depende de las ventas. Una editorial, pues no se puede arriesgar así como así. Así que, pues estaremos, como siempre os digo, pendientes de las novedades que puedan surgir. Y nada más, con esto terminamos las noticias de esta semana, que espero que os hayan interesado. Volvemos a tener un concurso activo, como siempre, sabéis cómo funciona, mirad en la descripción del vídeo. Si os ha gustado, pues dadle un like. Y si nos habéis descubierto hace poquito, pues sabéis que todos los lunes subimos un nuevo noticiario con todas las novedades del mundo, del manga, del anime y los videojuegos. También tenemos las redes sociales abiertas, Facebook, Twitter, Ask. Nos podéis preguntar lo que queráis, que intentaremos responderos lo más pronto posible. Y una semana más, ya son 81, 82. 82. 82, 82 semanas ya con todos vosotros, ya más de un año largo. Pues agradeceros durante todo este tiempo vuestro apoyo. Y nada más, nos veremos en el siguiente vídeo. Nosotros vamos a seguir aquí al pie del cañón. Y nada más, un placer como siempre, Comeo, y muchas gracias a todos. Igualmente, y que también podréis vernos en los eventos, tanto en la Madrid Games World, como en el salón del Magabortunda, que iremos unos cuantos ahí con la camiseta renovada, fucsia. Y que, si nos veis, saludadnos, comentadnos lo que queráis. Además de que, los que no podéis asistir, retransmitiremos los eventos a través de la cuenta de Twitch. Abajo en la descripción están todas las redes sociales, así que no os perdáis nada de todo esto y que pronto tendremos más vídeos. Tenemos unos cuantos minions desde casa, ahí dándole al teclado para que no os perdáis nada. Así que, nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.